empezamos como esta nueva etapa de pues de marido y mujer, ¿no? Fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios pero no, no, no fue una... Irina Baeva volvió a contradecir a Gabriel Soto y es que esta vez la actriz rusa confirmó que sí se casó con el actor en marzo pasado Así como lo oyes, la rubia confirmó a la revista Hola que hace solo cuatro meses se juraba amor con Gabriel Soto en una boda secreta en la casa del mismo en Acapulco y vaya sorpresa que nos llevamos todos y es que la rubia no solo confirma la boda sino que dice que fue un evento muy significativo para ellos Nos casamos de esta forma, fue algo importante Pero como toda historia de espectáculos, aquí existe Gato Encerrado y es que Gabriel Soto tiene una versión completamente diferente pues parece que para el actor y galán mexicano solo fueron simples fotos Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda Pues, ¿qué pasó con todo lo que se veía en sus redes sociales? Fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios pero no, no, no fue una boda ¿Fotos de una boda simbólica? ¿O más bien el primer paso de una boda real que estuvo planeada entre los dos actores? Pues la actriz rusa confirmó que el proceso de documentación para boda legal ya había iniciado Toda la documentación, todo este proceso se había iniciado Pero vamos, básicamente dijo que los papeles ya estaban por firmarse Pero entre el trabajo y un futuro comunicado de separación de su simbólico esposo las cosas no se llegan a concretar Habíamos pospuesto la fecha de firmarlo porque necesitas avisar con tiempo de anticipación y la verdad es que nuestro trabajo luego es un poco complicado Pero, ¿y cómo puede ser simbólico si ella misma reveló fotos de la boda secreta en donde lució un vestido de novia largo blanco, tipo corsé, con una abertura en la pierna y un velo largo? Y bueno, Gabriel la veía con tanta emoción llegar a sus brazos ¡Qué romántico! Pero, ¿cómo es posible que Gabriel lo niegue? Si toda su familia fue Con mis papás, con mi hermana, con toda la familia de Gabriel Hasta ahora ni Irina Baeva ni Gabriel Soto han dado más detalles sobre la naturaleza de su boda y su separación Pero lo que sí está claro es que hay muchas versiones de esta historia y que cada una de las partes la sobrelleva a su manera Empezamos como esta nueva etapa de Pues de marido y mujer, ¿no? ¿Quién diría que una boda podría generar tanta controversia? Parece que la realidad supera la ficción Déjame en los comentarios ¿Crees que Irina y Gabriel realmente se casaron o solo fueron unas fotos? ¿Qué opinas de la negación de Gabriel? ¿Está haciendo muy frío con Irina? No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!